Quiero tomar eso y preguntarle a Marco Enrique, porque también el senador Alboe dijo la semana pasada que se tenía que agarrar esto de considerar la acusación constitucional como una herramienta para zanjar las diferencias políticas naturales que tienen los distintos sectores. Yo insisto, creo que hay que buscar soluciones a un problema que es universal, que es la crisis de la convivencia. Nos cuesta ir juntos, más que antes. Y hay más tecnología, y la convivencia requiere de mecanismos, y el mecanismo es la democracia. Y la democracia tiene herramientas de premio y castigo, donde yo soy amo y soy esclavo. Soy esclavo durante muchos años, realmente soy amo, elijo, voto. ¿Y por qué no aumentar esa cantidad? La idea de una democracia representativa y liberal, es importante explicar que esa representativa significa yo voto por Mirna porque delego en ella el poder. Liberal porque no le reconozco a un arzobispo el poder. Yo creo que hay que avanzar hacia otra democracia, directa y participativa. Y eso es la discusión que estamos teniendo en Chile, que cuesta mucho. ¿Cómo vincular la economía a la política? Yo, la hipótesis con la que he trabajado toda mi vida, es que la economía es una ciencia menor al servicio de una finalidad, la finalidad de los seres humanos, la política. ¿Hacia dónde queremos ir? Necesitamos mecanismos para vivir juntos. En la Araucanía, lo sabe Felipe, la crisis es básicamente política, de convivencia. La solución es política. Entonces, yo creo que el referéndum revocatorio, otra herramienta de una democracia mucho más moderna, como existen países modernos, Italia, Iniciativa Popular de Ley, muchos países tienen otros esquemas. Nosotros nos hemos quedado tristes y pobres porque nos han convencido que la prioridad de Chile es la economía. Y lo cierto es que la economía, desde la crisis asiática, no ha vuelto nunca más a crecer como en los años 90. Nunca más. Y te puedo dar algunos elementos. Ya privatizaste todo lo que podías. Desindustrializaste. Generaste unidades de fantasía, de prosperidad sobre la deuda privada. Almacenes, falabela y compañía. Y yo creo que eso se acabó. Y necesitas repensar tu convivencia. Una nueva democracia económica. Y esa es la diferencia muy de fondo con el gobierno. Ellos entienden que, y lo digo con respeto, ajustar elementos de la economía es suficiente. Yo creo lo contrario. Que hay un tema grueso de convivencia. Los tres no estamos de acuerdo acá. Busquemos cómo hacerlo. Yo no digo que Perú sea el ejemplo. Digo que ellos han logrado algo que no es un ejemplo. Divorciar la economía de la política. Que la política sea crisis normal. Que ustedes, como periodistas, y es normal, hagan de una noticia una crisis. Ahora... O al revés, la crisis es la que nos lleva a la noticia, ¿no? Bueno, también, pero en la política siempre ha habido crisis. De acuerdo, pero... Justamente el consenso de los 90 fue lo que... Marco. Fracasó. Felipe. No, no, yo quisiera... Yo creo que, desgraciadamente, lo que no ha funcionado bien para mí en los últimos 30 años, desgraciadamente, ha sido la política. Estoy de acuerdo contigo. La economía es simplemente un medio. Es un elemento que está ahí. Pero donde estamos hoy día al debe, creo yo, es justamente en la política. Porque seguimos evadiendo los problemas de fondo. El tema de la Araucanía se sigue evadiendo el problema de fondo. ¿De quién es culpa? De la política. La igualdad en los niños, para que el lugar donde tú naces no determine la oportunidad de nuestros niños. ¿De quién es culpa? De la política. ¿Por qué no hemos sido capaces, como varios otros países, de tener una educación de excelencia pública? A pesar de que en el sector público gastamos tres veces más que en el particular solucionado. Y donde al final del día evadimos los problemas de fondo de las desigualdades territoriales. ¿Por qué hemos tolerado durante 30 años lo que dije hace un rato? Que no existe igualdad en los servicios públicos básicos de los barrios. ¿Por qué tiene que ser normal que los niños de barrios como La Pintana u otros vivan con balas locas y no sea sorpresa? ¿Por qué tiene que ser normal que un municipio gane diez veces más recursos que otros municipios? Porque yo si quiero defender, Marco, desigualdades que tal vez me parecen justas, las que provienen del mérito, desigualdades que vienen del talento. Si a alguien le fue muy bien porque emprendió de forma justa, con esfuerzo honestamente. Para yo defender esas desigualdades, tengo que atacar las desigualdades injustas. Que son las de la discriminación, las de los barrios que son al final de ciudades injustas. Y quienes han construido esa injusticia, eso es lo más increíble. No ha sido el mercado, ha sido la política que ha utilizado muchas veces mecanismos completamente segregadores. Senador, ¿podríamos...? En Perú se disociaron de la política justamente por mala política y está empezando a pasar en Chile.